La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Bueno, mira, el gobierno auto-comunal es muy importante porque nos da todo el empoderamiento. El empoderamiento para no estar bajo la tutela de ninguna institución, sino que nosotros aceptamos el acompañamiento, no la tutela. Y esto, el empoderamiento nos da todo el poder para seguir luchando. Esta comuna cobre de 15 consejos comunales y creo que la importancia de esta comuna es que ha generado políticas que van a transformar la sociedad capitalista que tenemos. Nosotros vamos generando algunas políticas en el calor del pueblo para que vamos transformando las diferentes necesidades que tenemos en una razón social beneficiosa a toda la comunidad. Hoy estamos cumpliendo dos años. Picamos la torta, una torta que fue símbolo de todo lo que nosotros hemos logrado y conquistado, como la autobús, el cañón, las marchas que hacemos día a día, la conquista que tenemos en las calles, los viviendos. Cada vez que una familia adquiere su vivienda digna, es un logro para nosotros porque vamos así disminuyendo la cantidad de personas que viven en rancho y todo eso. De ahí la importancia que nosotros creemos en una comuna es continuar el legado del presidente porque ese legado que el presidente nos dejó nosotros no lo podemos dejar al olvido, ya que él nos dejó una tarea muy importante, es continuar construyendo socialismo. Si no construimos socialismo, las palabras del presidente serían palabras tiradas al bien. Y nosotros como revolucionarios no podemos permitir que el presidente y sus palabras sean tiradas al bien. Deben ser tiradas al trabajo comunitario, al trabajo todos unidos y está como un ejemplo de eso, está como un ejemplo de lucha, ejemplo de movilización, ejemplo de políticas que todos los días vamos impulsando y vamos desarrollando para un mejor futuro de nuestro territorio y del país. y nos encontramos aquí compartiendo como lo soñó el comandante Chávez en comunidad y por supuesto enlazado en lo que es los corredores comunales soñados por nuestro comandante y todo eso se hace en realidad con la comuna socialista y Dios da mayo de acá delante. Para nosotros esta experiencia que han venido ejecutando los compañeros de alto gobierno ha sido una experiencia que se debe de alguna manera reimpulsar en todos los territorios comunales que se vienen construyendo por el poder popular. Hoy más que nunca es un momento donde nuestro proceso revolucionario recibe tantos ataques como la derecha fascista, tanto nacional como internacional el pueblo unido se junta para compartir y celebrar los dos años de la comuna socialista Peo Tamayo de la combativa parroquia Unión y hoy más que nunca alza la bandera como expresidente Nicolás Maduro y reafirma su compromiso por la continuidad de la construcción del poder popular en los diferentes territorios del Estado de la Ale. Aquí está la comuna José Pío Tamayo de la parroquia Unión de la comuna socialista planteando nuevas ideas apoyando ese encadenamiento productivo del campesino del obrero y por supuesto del comunero la comuna Peo Tamayo también con Proletarios unidos a Antigua Brama apoyando y reimpulsando lo que es la transferencia comunal para que la comuna lleve a otro Estado a otro nivel en la producción de este país. Ahora sí vamos a ver la palabra o el uso del micrófono a la señora Lida Suárez. Estamos contentos ¿verdad? Porque hoy es el cumpleaños de nuestra comuna esa niña preciosa que va creciendo va a millón ¿verdad? Porque tenemos el poder a nuestras manos para salir a construir ¿verdad? A producir porque somos importantes sabemos hacerlo en estos logros de la revolución yo tengo mi casita dignamente que si va en seriedad esto va porque va vamos a producir vamos a ayudar la bodega de Don Pancho se la quiere dar que volumen a caballero tiene esa mujer y ese hombre como sufre solo al verla caminar Carmelina Carmelina no lo mortifiques una anécdota personal yo tuve una enfermedad muy grave cuando muere Chávez yo me levanto mi hijo me agarra de la cama y me da hora que usted continúe delegado el presidente y lo continúo aquí en la comuna como me siento me siento la mujer más feliz del mundo me siento una persona que no le envidia ni las piernas ni nada a nadie ya que mi trabajo lo hago aquí a pesar de esta silla de ruedas lo hago y me siento orgullosa de estar aquí cada día contribuyendo a cada una de las políticas que genera la comuna soy partidaria de eso lo hago lo debatimos lo conversamos hacemos la propuesta y vamos avanzando en eso feliz y orgullosa de pertenecer a la comuna José Pío Tamayo no veo otro sitio donde pueda pertenecer otro legado que Chávez no haya dejado como es la comuna Pío Tamayo y como es este legado tan importante que el presidente nos da para los chavistas esta rendición de cuentas para los chavistas esta rendición de cuentas es para la gente que cree que puede construir su patria desde la comuna desde la organización que estamos haciendo esta revolución debe de avanzar debemos de empujarla por eso esos niños verdad el relevo de oro generación de oro y por culpa de Chávez es que estamos aquí hoy Jesús Chávez y Jesús Chávez y y y y y y y y y la calle nos da voz rostro y nombre aquí habla el pueblo